Lucir lo que sabes hacer en alguien que pudiera caminar sobre esa alfombra, así estoy feliz, estoy feliz. Bueno, contame un poquitito cuál es el trabajo que hiciste, cómo te manejaste. Bueno, a ver, sabemos que la noche de gala normalmente no marida muy bien el accesorio grande, pero como yo hago accesorios importantes, lo que hicimos fue buscar un vestido muy neutro, elegante, que no marque mucho para poder mostrar un collar muy importante en cristal que tiene una mezcla entre lo que es el cristal muy moderno como el Swarovski y unos pendientes y también lo repiten sus aros, unos caireles que son muy muy antiguos, así que una cosa medio retro, que no quede fuera de lugar el accesorio al ser tan importante y que se vea elegante y que si pudiera caminar esa alfombra, creo que la gente la vería lindísima. Ali, además de los Martín Fierro, estás a full con tu negocio en Palermo. Sí, creemos que ya en 15, 20 días, nada, esto también me suma, me pone muy feliz y bueno, quiero que vengan a ver todas estas cosas.